Que salgas conmigo, yo no te pido apuestas a la suerte Solo te pido viento en conocerte Yo no te pido que no sientas miedo Solo te pido ven para vencerlo Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad Solo te pido espacio para compartir contigo Solo te pido escuches tus ciencias y tus instintos Solo te pido ser Te pido el sentido y ya veremos Te pido el destino La 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 ¡Gracias!